La Universidad Iberoamericana cumple 70 años de su fundación y lo celebra con la Sinfonía Jesuita del Maestro Venus Rey Junior. Así es, así celebraron en el auditorio de esta casa de estudios y quiero comentarle que esta sinfonía está inspirada precisamente en la vida de San Ignacio de Loyola. Nos comentan que fue estrenada a nivel mundial el pasado 26 de julio de este mismo 2013. Alumnos, exalumnos, autoridades de la Universidad Iberoamericana y público en general disfrutaron de la magna obra del músico mexicano Venus Rey con su magna pieza Sinfonía Jesuita. Con motivo del 70 aniversario de la fundación de la Ibero, el foro del Conservatorio Nacional de Música fue el lugar adecuado para deleitarse del compás de las notas instrumentales. Bajo la dirección del director, Fernando Lozano, la Filarmónica de Puebla se encargó de llevar a cabo esta pieza, quien estuvo acompañado de la soprano, Mónica Chávez. Venus Rey describe su emoción al mostrar su pieza musical. Estoy súper emocionado, fue una gran experiencia, fue una obra como tú la oíste, de grandes magnitudes, la gente le gustó mucho, aplaudió mucho desde el principio, y yo estoy sumamente emocionado, y bueno, más que es el 70 aniversario de la Ibero, ¿qué más puede uno pedir? Al público le agradó disfrutar este magno concierto. La verdad estuvo fantástica, llena de alma, de espíritu, desperta muchas emociones y uno que se va a pasarse mucho tiempo ahí. Estuvo maravilloso, divino. Encantada salió. Encantada salió. Sinfonía Jesuita está inspirada en la vida de San Ignacio de Loyola y su estreno mundial fue el pasado 26 de julio del 2013. Len Gudiño, TBC Noticias.